¡Hola! Muy buenos días a todos, revoltosos y revoltosas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchos y muchas de vosotras os preguntaréis por qué este hombre ha dejado de subir vídeos, ¿no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque cada vez tengo menos tiempo. ¿Y por qué tengo menos tiempo? Entre otras cosas, porque me he metido en la reforma integral de la antigua casa donde yo vivía y lo voy haciendo a tiempos muertos, cuando tengo un ratito subo, y voy haciendo cosas, ¿no? Algunas de las cosas las voy a hacer con ayuda de profesionales, pero la mayoría las voy a hacer yo poco a poco, ¿eh? A veces también con la ayuda de mi hermano, etcétera, etcétera. Voy a empezar hoy con la forma en la que conseguí quitar la cocina yo solo, ¿eh? Esto es importante. Y digo que esto es importante porque entre dos personas se hacen muchísimo mejor las cosas. Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, revoltosos y revoltosas. Pues Santander, la Bahía, parece que viene un buen día. Pues estoy aquí, en esta casa, y voy a reformar la cocina entera. La voy a quitar enterita. Ya he desmontado esta parte, que son los muebles altos, y lo he podido hacer solo, estando yo solo, gracias a que se me ha ocurrido esto. Esto es una cuerda con nudos, como veis lleva unas, el mueble que iba sujeto con estas escuadras y entonces, mediante el uso de nudos, pues lo he podido bajar. O sea, la cuerda y unos nudos y tal. Iba haciendo nudos, soltando nudos, y poco a poco lo he conseguido bajar yo solo. Bueno, este es el mueble que tiene aquí, bueno, esto estaba ahí arriba. Y esto son pisadas de dato. Sobre la mierda que dejo aquí la... En fin. Bueno, pues ahora me queda... Me queda partir este mueble, que lo haré, no sé si podrá... Igual aprovecho, sí, igual lo parto por aquí y por aquí, y esto lo llevo para local para... Sí, para guardar herramientas me puede servir, por ejemplo. Ahora voy a quitar este otro, que no sé qué sistema de anclaje... No sé cómo irá. No sé cómo irá, no tengo ni idea, pero bueno, poco a poco lo voy a hacer. Ahora, lo primero voy a quitar el frigorífico y conectarlo. Ya sabéis que el frigorífico no se puede... No puede estar... No se puede quitar de la pared, porque se acaban oxidando ahí unos tubos. Se sale el gas y, bueno, es un... Prácticamente tienes que despedirte del frigorífico. Bueno, y esto pues lo voy a quitar todo y lo voy a hacer nuevo. Ya os enseñaré un proyecto que he hecho en SketchUp. Recogemos primero el agua. Ahora ponemos este de aquí debajo. No sé si se ve o no se ve. Sí se ve, ¿no? Esto es un cesto de vendimia para que vaya cayendo allí el agua. Bueno, pues ya está quitado el rodeador. Le he dado teflón y ahora tengo que ir a buscar unos tapones hembra. Bueno, pues nada, ya lo dejamos por hoy. En los próximos vídeos os voy a pedir vuestra ayuda. He diseñado con el SketchUp una cocina, dos modelos, pero no soy profesional de ello y sé que cometo fallos porque no se puede poner, yo que sé, la vitrocerámica al lado del agua. Hay que guardar unas distancias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os pido vuestro consejo. Lo que sí que os voy a decir va a ser bastante completa. Me gustaría meter un televisor, por ejemplo. Ya habéis visto todo el proceso de quitar, desmontar una cocina, lo he hecho yo solo. Y en los próximos vídeos veremos algunas cosas como, por ejemplo, os enseñaré a aquellos que no sepáis a cambiar de tres formas o cuatro diferentes las recogedoras y las cintas de las persianas. A colocar un toallero de esos, una columna de esas de ducha termoestáticas, un toallero de esos con calefacción, bueno, el tema de los suelos, el tema de las llaves, en fin. La verdad que la variedad de las cosas que vais a ver aquí, bueno, es un proceso muy largo. Insisto, lo voy haciendo a tiempos muertos. A veces con ayuda de profesionales, alguna vez con la ayuda de mi hermano y la mayoría de los tiempos de las veces, pues yo solito y a tiempos muertos. Así que es un proceso que ya está mucha, una buena parte hecho y grabado y que iré subiendo en los próximos meses. Y bueno, pues nada, lo dejo por hoy. Ya iréis viendo todo el proceso y aprenderéis muchas cosas. Si os ha gustado, no olvidar darle a like y suscribiros y compartirlo en vuestras redes que siempre ayuda y mucho. ¡Y la gotito!